Bueno, acá están los regalos de papá. No se ve muy bien porque no tengo luz. Pero le hemos comprado un globo Mickey. Gigante. Y le vamos a decir, y se lo vamos a hacer que le huele. Que se huele. O sea, que no lo agarre. Y le vamos a pegar este papel. Acá. Que se vea. Donde supuestamente van a ver... 500 pesos. 500 pesos. O sea, que se va a querer matar porque se le volaron 500 mangos. Nosotros tenemos que empezar a actuar y decir... ¡No! ¡Agárralo que tiene plata! ¿Estamos? Bueno, con cara de tristes. Como diciendo, no importa. No importa. Después te damos otros 500 pesos. ¿Viste? Como que... Le vamos a dar otro regalo. ¿Que dónde está? Ahí ya podemos actuar como que estamos tristes, boluda. Ah, primero vamos a darle el coso. El globo. No. ¡Ay! Primero vamos a darle el coso de rojo. El globo, boludo. Porque así podemos... No, porque con el coso de rojo no rimos, acá está el verdadero. Claro, y el verdadero son los 500 más. Ahí está. Bueno, dale. En primer lugar le damos un... En primer lugar una joda. Y la segunda... No, es la posa. Ah, está. No, es la posa. Gracias.